hola buenos días recomendaron formar una empresa cuando uno tiene más propiedades eso es sobre tres propiedades recuerda que la tercera propiedad ya se pierde el beneficio de fl2 y de ahí en adelante las propiedades pagan impuestos ya hay un montón de cositas tributarias específicas y sería bueno hablar con un contador tributario una cosa así para que te guíe y te diga cuál es la mejor herramienta que puedes tú ocupar unipersonales hay sociedades de inversiones entonces dependiendo como tú quieras enfocar el negocio inmobiliario sería bueno verlo verlo por ahí cuidado no siempre conviene formar empresa para depender de tu de tu régimen tributario de tú es como se llama del global complementario la escala del global complementario en el que te encuentres por eso que es importante asesorarse por un contador tributarista y